hola espero que se encuentren bien el vídeo de hoy se llama por si no lo sabía tengo muchas recetas para ti y se llama así porque varios suscriptores me han escrito me han enviado mensajes solicitándome diferentes recetas y entre ellas recetas que ya están en el canal en el canal hay más de 200 recetas o sea 200 vídeos quiero decir los cuales pues ustedes pueden ver y más en estos momentos que necesitamos hacer nuestras cosas en la casa sin salir de casa con pocos ingredientes y ingredientes que realmente tenemos en nuestra casa es importante que ustedes cuando entren al canal para que puedan ver todos los vídeos que están en canal desde más reciente hasta el más antiguo ustedes van ya sea en computadora o en celular van a la parte de arriba que ahí están los diferentes hay diferentes secciones renglones arriba y hay una que dice vídeos ustedes le dan ahí donde dice vídeos y entonces ustedes le van a salir hay todos los vídeos desde el más reciente hasta el más antiguo porque si no le dan cuando ustedes entran lo primero que van a ver son los cinco vídeos por cada sección porque el canal está dividido en diferentes secciones está dividido en postres comidas y bebidas blogs este hay diferentes clases de repostería curso de repostería son diferentes secciones que hay en el canal pero para ver todos los vídeos de más reciente hasta más antiguo pues le dan donde dice vídeos y ahí ustedes lo van a ver que salen todos los vídeos y van subiendo y van viendo todos los vídeos desde el más reciente hasta el más antiguo yo tengo aquí anotado en varios de los vídeos de los que me han solicitado la receta este y tengo por ejemplo tengo vídeos de comida entre los cuales están como hacer alcapurrias las alcapurrias es una de las frituras que se consume mucho aquí en mi país y entonces se hace con diferentes hay personas que la preparan de diferentes maneras a mí me gusta prepararla de una manera que es fácil y deliciosa que la preparamos con una masa hecha con guineo a otros países le dicen plátano la preparamos con una masa de guineo que queda bien sabrosa bien deliciosa les voy a mostrar en pantalla las deliciosas alcapurrias como quedan que quedan bien delicioso fácil y con pocos ingredientes otra de las de las comidas las frituras que también preparo en el canal que ya tengo el vídeo son cómo hacer bacalaíto y esos bacalaíto es muy rico a mí mire a mí me encantan las frituras aparte de los postres por si no lo sabían me encantan las frituras eso es un secreto que no sé si ustedes lo sabían se lo había comunicado antes pero me encantan están las alcapurrias que le encantan a mi hija y los bacalaíto que me encantan a mí más más los bacalaíto también es otra fritura bien deliciosa de aquí de mi país otra es los zorullitos de maíz cómo hacer zorullitos de maíz esos zorullitos de maíz miren deliciosos que alimentan porque la harina de maíz alimenta bien bueno bien rico que para que se los se los voy a mostrar en pantalla para que lo vean este es con pocos ingredientes y bien fácil definitivamente otra de las recetas es cómo hacer pastelón de plátano aquí se le llama amarillo cómo hacer pastelón de amarillo ese plato que se hace con pues con los con los plátanos los plátanos que son amarillos se hace con carne molida y entonces queda miren bien delicioso también ustedes pueden hacerlo para una comida como complemento con su arrocito blanco que también en el canal tengo cómo hacer arroz blanco con olla arrocera este como complemento o con arroz guisado también pues miren pueden hacer ese cómo hacer pastelón de amarillo que así como se llama aquí en mi país también tengo cómo hacer albóndigas unas ricas albóndigas también que las pueden utilizar como entre meses verdad para picar o para complemento de alguna comida también pues también de una manera fácil y rápida cómo hacer albóndigas también está en el canal cómo hacer relleno de papas hay esos rellenos de papas también riquísimo eso es otra de las frituras también que se preparan mucho aquí también que también rellenitos también de lo que ustedes quieran con carne molida lo que quieran rellenarlo también esos rellenos de papas de una manera fácil y rápida delicioso también está en el canal es como hacer un rico azopado de pollo este es rico azopado de pollo que hay que yo digo que eso da energía si ustedes quieren comenzar el día con mucha energía preparen ese rico azopado de pollo que la verdad que ustedes van además de que alimenta porque eso alimenta definitivamente preparen ese rico azopado de pollo también tengo cómo hacer arroz con jamonilla que eso es otro plato también que se prepara aquí bien rico delicioso arroquizado con su jamonilla y es y en ese vídeo yo les muestro cómo se prepara ese arroz con jamonilla y las jamonillas están de una forma especial así que vean el vídeo pasen y vean el vídeo para que vean cómo es que está ese arroz con jamonilla que esa monita está de una manera especial entonces también tengo que cómo hacer pizza de peperoni y calzón cómo hacer esa deliciosa pizza como la preparan en las manaderías o mejor dicho en las pizzerías también pero en las pizzerías esta rica pizza de peperoni mira es desde cero paso a paso poco a poco preparando esa masa como que esa masa y después con su salsita su quesito y todo y sus peperoni y también en ese vídeo está cómo hacer calzón que también el calzón ya ustedes saben que de otra forma y eso pero también se utilizan los mismos ingredientes verdad para preparar ese delicioso calzón que a muchos nos gusta aparte de eso también pues ahí hay un vídeo de cómo preparar un aderezo para pizza un aderezo de ajo para pizza o calzón que ese aderezo lo puedes pues como dije para piso calzón pero también lo puede ser para para tostones es para para otros para otros para complementar otras otras comidas puede utilizar ese aderezo y entonces este te dije algunas ya les dije algunas de las comidas es porque hay más también están los postres verdad que es lo que más me encanta porque me encantan los postres esta cómo hacer pan de maíz ese delicioso pan de maíz que viene bien a cualquier momento cualquier hora como desayuno como merienda para compartir en familia para los niños bien cómo hacer de pan de maíz pues también está en el canal ya como siempre digo fácil delicioso y rápido es cómo hacer pan criollo miren en estos momentos que ustedes dicen hay y me gustaría hacer mi propio pan pues miren el canal está cómo hacer pan criollo parte 1 y parte 2 y el pan desde cero vamos paso a paso cómo preparar ese rico pan para que ustedes lo puedan disfrutar en familia para desayuno para merienda para complemento para un delicioso sándwich pan criollo así que parte 1 y parte 2 están en el canal entonces además del pan criollo también tengo cómo hacer pastelillo de guayaba eso es uno de los postres que aquí de aquí también de mi país de pastelillo de guayaba que a muchas personas les encanta a mí me encantan los pastelillos de guayaba que se hace con esa masa de hojaldre y entonces saben bien delicioso de una forma fácil pues también están los pastelillos de guayaba que de hecho en el canal hay pastelillo de guayaba de diferentes formas está la forma tradicional y hay otros también que sea que yo lo hice en forma de corazón también y lo pueden rellenar también como vela con otros rellenos entonces también están los quesitos dígame aquí no le gusta el quesito a mí me encantan los quesitos también también se preparan con la masa de hojaldre y también yo les enseño cómo pues cómo preparar los quesitos de una manera fácil rápida y quedan bien delicioso tanto los pastelillos de guayaba como los quesitos ustedes lo pueden hacer como pues para compartir familia lo pueden hacer para este los pueden hacer para vender los pasteles de guayaba y los quesitos para fiestas para cumpleaños son un complemento que pueden también incluirlo en su fiesta de cumpleaños entonces además este tengo otros pasteles o bizcochos que he hecho en el canal que si ustedes tienen fiestas para sus niños que tengo por ejemplo el pastel del emoji del perrito a mí me encantan las mascotas no sé si ustedes verdad lo bien lo sabían yo lo había comunicado antes en vídeos anteriores a mí me encantan las mascotas especialmente los perritos las perritas este y entonces pues yo también tengo en el canal cómo preparar un pastel de emoji de perrito que queda exactamente igualito como sale aquí en el celular queda exactamente igualito y le enseño cómo se decora con pasta laminada también tengo el pastel del M&M o M&M gigante el pastel de M&M gigante eso vamos paso a paso vamos desde cero cómo se prepara el pastel ese pastel de M&M gigante que un pastel de chocolate y entonces este va relleno adentro con muchos M&M así de colores adentro y entonces está forrado con pasta laminada y ustedes lo miran y el pastel queda exactamente con el M&M gigante así queda bien bien bonito con la M en el centro entonces también tengo un pastel de princesa para todas esas lindas niñas que le encantan las princesas este pues también está el pastel de princesa que voy enseñando cómo es como es el pastel de princesa y cómo lo vamos a decorar con la manga pastelera con frosting y queda bien bonita una linda princesa pastel de princesa entonces este además de ya le dije las comidas los postres más entonces también tengo manualidades estas manualidades hace tiempo hace tiempo que yo no hago manualidades pero también hay manualidades en el canal unas lindas manualidades porque como por ejemplo tengo cómo hacer un perrito en toalla un perrito un lindo perrito así bien bonito que se hace en toalla que si ustedes lo ven ustedes dicen adiós eso cómo se hace con una toalla y mire si se hace con una toalla y unos pequeños accesorios y queda un perrito así bien bonito que lo pueden hacer para decorar su cuarto para decorar el baño lo pueden hacer para vender porque también porque dan tan bonitos así bien lindo que lo pueden hacer para vender para decorar el cuarto de sus niños bien bonito puede ser la perrita y el perrito bien bonito así fue que yo lo hice en el vídeo también pueden hacer además de esos perritos en toalla de las manualidades tengo cómo hacer unas hebillitas decoradas para el cabello unas bellitas bien bonitas que mire que esa fue le voy a ser sincero esa fue de las primeras manualidades que yo aprendí cuando era cuando era una niña aprendí eso hacer las hebillitas decoradas y las decoramos con cinta bien bonito le enseño cómo hacer el trenzado de la de la de la hebillita y quedan bien bonitas con unos lazitos y las decora bueno lo que la creatividad es lo que va a diferenciar la creatividad de diferentes colores de cinta y lo que le incluya en la hebillita que para decorar es lo que va a hacer la creatividad era que tenga este y pues también te enseño paso a paso cómo es que se decora la hebilla y además de eso tengo cómo hacer una base para prendas y accesorios una base en lo que yo también voy poco a poco y te enseño cómo hacer esa base que queda bien bonito y ahí puedes colocar este billita y puedes colocar la de la cabeza la la diadema de la cabeza puedes decorar los las y colocar los lacitos puedes colocar también las pulseras cadenitas los collares y todo eso también paso a paso yo te enseño cómo hacer esa manualidad este una base o están para prendas o accesorios también y entonces además después tengo blogs en el canal también que tengo unos blogs que que de hecho esos blogs ustedes pueden verlo porque son blogs que pueden verlos en cualquier momento son blogs bien entretenidos bien chéveres y uno de ellos que mire cada vez que yo lo veo yo no dejo de reírme porque eso de esos vídeos que ustedes ven y lo pueden ver 10 veces 20 veces pasa el tiempo y vuelve y vuelven y se ríen que es el vídeo de retos sin pulgares en ese vídeo yo salgo con mi hijo y entonces en ese vídeo como que que nosotros lo hicimos ahora hay que ser en ese retos sin pulgares para tratar de hacer las cosas y cada uno de esos retos mire ese aparte de que ese vídeo ese me lo disfruté un montón cuando lo estaba haciendo pues cuando después lo veía me lo disfruté que más todavía así que lo invito a los invito a todos a que vean ese ese vídeo de retos sin pulgares que yo comparto con mi hijo que eso lo hice hace un tiempito atrás para que se rían un poquito y pues también se diviertan porque en este canal no solamente se aprende sino también puede ser divierte se entretiene así es porque este canal es para toda la familia y hay más otros vídeos en el canal de belleza y otras cosas porque también pues yo comparto con ustedes también que cuando comencé en el canal pues también comparto otros vídeos así que los invito a que pues se den una vuelta por el canal chequeen cada una de las sesiones canal está dividido en diferentes sesiones como le dije anteriormente para que así puedan aprovechar este tiempo puedan aprender entretenerse compartir en familia y ustedes hagan las cosas por ustedes mismos y entonces porque este pues a mí eso me hace feliz así que gracias por acompañarme por ver este vídeo y pues nos vemos en el próximo vídeo